Aliyot Shaharit Yom Kippur. Lectura mediante robot, Bayikra Levíticos, 16, 1, 34. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyah Ualiyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la bima debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Mastir es la última persona que se llama a la bima y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Para el Señor, la lectura de la Bima y es el que se llama a la bima y es el que se llama a la bima y es el que se llama a la bima. El Señor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Señor de los Santos de los Últimos Días El Señor 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 de los Últimos Días Bendito seas tú, bendito seas propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en una nube encima del propiciatorio. Con esto pues ha de entrar a Arón dentro del santuario, con un novillo joven para ofrenda por el pecado, y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica sangranda de lino, pelos calzones de lino estarán sobre su carne, y se ceñirá el cinturón de lino, y con una tiara de lino se cubrirá. Vestiduras sagradas son estas. Y bañará su cuerpo en agua, y así se las vestirá. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para ofrenda por el pecado, y un carnero para holocausto. Y Arón presentará el novillo de la ofrenda por el pecado, que es de él, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los dos machos cabríos, y los hará colocar ante el Eterno, a la entrada de la tienda de asignación. Y Arón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte para el Eterno y la otra para Azazel. Y presentará a Arón el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el Eterno, y lo ofrecerá como ofrenda por el pecado. Y presentará a Arón el novillo de la ofrenda por el pecado, que es de él, y hará expiación por sí y por su casa, degollando al novillo de la ofrenda por el pecado, que es de él. Y tomará el contenido del incensario de las brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Eterno. Tomará también sus dos puños llenos de incienso aromático, bien molido, y lo llevará hacia el interior del velo. Y pondrá el incienso sobre el fuego ante el Eterno, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, para que él no muera. Y tomará de la sangre del novillo y asperjará con su dedo índice sobre la superficie del propiciatorio, hacia oriente. Y delante del propiciatorio asperjará siete veces de aquella sangre con el dedo. Y degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es del pueblo. Y traerá su sangre el interior del velo, y hará con su sangre lo mismo que hizo con la sangre del novillo, asperjándola sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así él hará expiación por el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones, con motivo de todos sus pecados. Y del mismo modo hará con la tienda de asignación que está entre ellos, en medio de sus impurezas. Y no ha de haber hombre alguno en la tienda de asignación cuando él entrepaga a hacer expiación dentro del santuario, hasta que salga. Así hará expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante del Eterno, y hará expiación por él. Y para ello tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar, alrededor. Y de la sangre asperjará sobre él siete veces con su dedo índice. Así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de hacer expiación por el santuario y por la tienda de asignación y por el altar, hará presentar el macho cabrío vivo. Y pondrá a Arón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y manifestará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones, y todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por medio de un hombre especialmente preparado. Y el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y así el hombre dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y entrará a Arón a la tienda de asignación, y quitándose las vestiduras de lino con que se vistió al entrar en el santuario, las dejará allí. Y lavará su carne con agua en lugar sagrado, y se pondrá sus vestidos, comunes. Y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, haciendo expiación por sí y por el pueblo. Y hará consumir sobre el altar el sebo de la ofrenda por el pecado. Y aquel que hubiere llevado el macho cabrío a Zazel, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua. Y después de esto podrá entrar en el campamento. Y en cuanto al novillo de la ofrenda por el pecado y al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue traída dentro del santuario para hacer expiación, los sacarán fuera del campamento y quemarán a fuego sus pieles y su carne y su estiércol. Y el que los quemaré lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua, y después de esto podrá entrar en el campamento. Y os será estatuto perpetuo. En el mes séptimo, el día décimo del mes, afligiréis vuestras almas y ningún trabajo haréis. Tanto el nativo como el peregrino que mora en medio de vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros. De todos vuestros pecados quedaréis puros ante el Eterno. Como, sábado solemne será para vosotros, en el cual habéis de afligir vuestras almas. Estatuto perpetuo es. Y el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser, sumo, sacerdote en lugar de su padre, hará expiación y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará expiación por el santo santuario, por la tienda de asignación y también por el altar hará expiación. Y por los sacerdotes, y por todo el pueblo de la congregación, hará expiación. Y esto será estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, a causa de todos sus pecados, una vez al año. E hizo a Aarón según había ordenado el Eterno a Moisés. Bendito seas tú oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftarash a Harid Yom Kippur Isaías 57, 14, 58, 14. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y dirá, abrid, abrid. Despejad el camino, quitad obstáculo de la asenda de mi pueblo. Pues así ha dicho el elevado y excelso, el que mora por la eternidad, cuyo nombre es Santo. En lo alto y en lo santo yo moro, mas estoy con el hombre contrito y humillado de espíritu, para reanimar el espíritu de los humillados y para reavivar el corazón de los deprimidos. Pues no por siempre habrá de pleitear ni eternamente habrá de enfurecerme, ya que el espíritu, de ante mí lo reviste y las almas yo he creado. Por la iniquidad de su voracidad me enfurecí y lo vací ocultando mi presencia, me enfurecí. Pero él, rebelde, se encaminó en pos del camino de su corazón. Sus caminos he visto y lo voy a sanar. Lo orientaré y lo colmaré con consuelos, a él y a los sumidos en duelo por él. Yo voy a crear palabras nuevas. Paz, paz al lejano y al cercano, ha dicho el eterno y yo lo habré de sanar. Mas los impíos son cual mar proceloso, pues aquietarse no puede, y arrojan sus aguas, fango y lodo. No hay paz ha dicho el eterno para los impíos. Clama a plena voz, no te abstengas, cual shofar eleva tu voz, y anuncia a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus errores. Pero a mí, día a día me requieren, y conocer mis sendas ellos desean. Cual nación que justicia ha practicado y que la ley de su Dios no ha abandonado. Ellos me demandan leyes justas, la cercanía de Dios, ellos desean. ¿Por qué ayunamos y tú no lo has visto? Hemos afligido nuestro ser y tú no tomás conocimiento. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis vuestro deseo y por todos vuestros dineros oprimís como acreedores. He aquí que para pleito y contienda ayunáis, y para golpear con el puño de maldad. No ayunéis como en este día, para hacer oír vuestra voz en lo alto. ¿Acaso como este habrá de ser el ayuno que yo haya de elegir? Día de afligir el hombre a su ser. ¿Acaso para doblegar cual junco su cabeza y sacos y ceniza tiende como lecho? ¿Acaso a esto has de llamar ayuno y día grato para el eterno? Ciertamente este es el ayuno que habré de elegir. Desatar las ligaduras de la maldad, desanudar las coyundas del yugo, enviar a los quebrantados, libres, y todo yugo habréis de desligar. Ciertamente partir para el hambriento tu pan, y a pobres gimientes habrás de traer a tu casa. Cuando hayas de ver al desnudo, habrás de cubrirlo, y de tu carne no habrás de ocultarte. Entonces irrumpirá cual aurora tu luz, y tu curación pronto florecerá. Marchará a tu vanguardia tu justicia, y la gloria del eterno será tu retaguardia. Entonces habrás de invocar y el eterno responderá, clamarás y él te dirá. Heme aquí, si apartas de ti la opresión, el dedo acusador y hablar iniquidad. Cuando expongas al hambriento tu comprensión, y sacies el hambre del indigente, entonces resplandecerá en la oscuridad tu luz, y tu tiniebla fulgurará cual luz del mediodía. Y te conducirá el eterno siempre, y saciará aún en las sequías, tu alma, y a tus huesos dará vigor y serás cual huerto regado y cual manantial de agua, cuyas aguas no se agotarían. Y serán reconstruidas por ti, las ruinas eternas, los cimientos de generación y generación tu erigirás, y se te llamará. Reparador de brechas, y el que restaura sendas para habitar. Si te abstuvieres por el Shabbat, de tu camino, de hacer tus deseos en el día consagrado a mí. Mas llamaréis el Shabbat. Deleite, el día consagrado por el eterno y glorificado, y lo honrarés al no emprender tus caminos ni hallar tu deseo, ni hablar palabra. Entonces te deleitarás ante Dios y te elevaré hasta las cumbres de la tierra, y te nutriré de la heredad de Jacob, tu patriarca, pues el verbo del eterno así lo ha dicho. Bendito seas tú, eterno, Dios nuestro y Rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, eterno, que alegras Sion en sus hijos. Alegranos, oh eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, eterno, escudo de David. En español. Minha yon Kipur, Vayikra Levíticos, 18. Bendecida al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, Rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Tora, bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Tora. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Tora. Amén. Y habló el eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Yo soy el eterno, vuestro Dios. No haréis según la práctica de la tierra de Egipto donde morasteis, ni obraréis conforme al uso de la tierra de Canaán, a donde yo os llevo, ni actuaréis según sus costumbres. Cumpliréis con mis juicios y mis estatutos guardaréis, siguiéndolos. Yo soy el eterno, vuestro Dios. Y observaréis sus estatutos y mis juicios, pues cumpliéndolos el hombre vivirá por ellos. Yo soy el eterno. Ninguno de vosotros se llegará a cualquiera de sus parientes próximos para descubrir su desnudez. Yo soy el eterno. La desnudez, de la mujer, de tu padre, y la desnudez de tu madre no descubrirás. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, aún después de muerto este, no descubrirás. Desnudez de tu padre es ella. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o hija de tu hija, la desnudez de estas no descubrirás, porque son tu misma desnudez. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, tu hermana es. La desnudez de ella no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Pariente cercana de tu padre es. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque pariente cercana de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, esto es, no te llegarás a su mujer, tía tuya es. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer de tu hijo es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. La desnudez de tu hermano es. La desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás. Ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Parientes próximas son, acción mala es. Y a una mujer juntamente con su hermana no tomarás para que le sea rival, descubriendo tú la desnudez de ésta además de la de aquella, durante su vida. Y a una mujer en la impureza de su menstruación no te llegarás para descubrir su desnudez. Y con la mujer de tu prójimo no te acostarás para dar semen, contaminándote con ella. Y no darás de tu descendencia para hacerla pasar, por el fuego, a Moloch, y no profanarás así el nombre de tu Dios. Yo soy el Eterno. Ni con varón te acostarás del modo que uno se acueste con mujer. Es abominación. Ni con ninguna bestia te ayuntarás, contaminándote con ella. Ni la mujer se pondrá delante de un animal para que éste tenga ayuntamiento con ella. Es confusión de semen. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por medio de todas ellas se han contaminado las naciones que voy a expulsar de delante de vosotros, de tal modo que se ha contaminado la tierra. Y yo visité, observé, su iniquidad sobre ella, y la tierra misma vomitó a sus moradores. Y vosotros guardaréis mis estatutos y mis juicios, y no habéis de hacer ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el peregrino que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones cometían los hombres de aquella tierra, los que la ocupaban antes de vosotros, y fue contaminada la tierra. No sea que la tierra os vomite a vosotros cuando la hubierais contaminado, como vomitó a la nación que la ocupaba antes de vosotros. Porque todo aquel que cometiera cualquiera de estas abominaciones, las almas que tal hicieren, serán segregadas de entre su pueblo. Y guardaréis mi precepto para no hacer ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, y no os contaminaréis con ellas. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Aliyot Aftara para Yom Kippur Minha. Jonás 1, 1, 4, 11. Mikueas 7, 18, 7, 20. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Fue la palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Levántate y ve a mi nivel a gran ciudad y proclama contra ella, que ha ascendido su maldad hasta mi presencia. Empero se levantó Jonás para huir a Tarsis, de ante Dios. Descendió a Jope, halló una nave que se allegaría a Tarsis, y abonó su tarifa y descendió en ella para allegarse con ellos a Tarsis, de ante la presencia de Dios. Empero Dios desencadenó un viento grande sobre la mar, y hubo un temporal fuerte en la mar, y se pensó que la nave se partiría. Y temieron los marineros y clamaron cada cual a su Dios, y arrojaron los enseres que había en la nave, a la mar, para aligerar de sobre ellos. Empero Jonás había descendido a los fondos de la nave y se acostó y se sumió en sueno. Empero se acercó a él el capitán y le dijo. ¿Por qué estás sumido en sueño? Levántate, invoca a tu Dios. Tal vez sea grato Dios para nosotros y no nos perdamos. Y dijeron el uno al otro. Vamos, echemos suertes y sabremos por causa de quién nos acontece este mal a nosotros. Echaron suertes, y recayó la suerte en Jonás. Le dijeron a él. Dinos por favor a nosotros, ¿por quién nos ha sobrevenido este mal a nosotros? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo tú eres? Y les dijo a ellos. Hebreo soy yo y a Dios, el Dios de los cielos, yo venero, el que hizo la mar y la tierra seca. Experimentaron los hombres un gran temor, y le dijeron a él. ¿Qué es esto que has hecho? Pues supieron los hombres que de ante Dios él huía, cuando él se lo hubo dicho a ellos. Le dijeron a él. ¿Qué te habremos de hacer para que se nos aquiete la mar? Pues la mar se embravecía. Les dijo a ellos. Alzadme y arrojadme a la mar, para que se os aquiete la mar a vosotros, pues sé yo que por mi causa, el gran temporal este, os ha sobrevenido. Empero habían remado los hombres para hacer volver la nave hasta la tierra, mas no pudieron, ya que la mar continuaba y se embravecía para ellos. Invocaron a Dios y dijeron. Te rogamos Dios, que no perezcamos por la vida del hombre este, y no nos imputes a nosotros sangre inocente, ya que tú, Dios, como has deseado, has obrado. Alzaron a Jonás y lo arrojaron a la mar y amainó la mar de su furor. Mas experimentaron los hombres un temor grande ante Dios, ofrecieron sacrificios a Dios y tiraron votos. Empero dispuso Dios un gran pez para tragar a Jonás y estuvo Jonás en las entrañas del pez tres días y tres noches. Y oró Jonás a Dios su Dios, desde las entrañas del pez. Dijo, invoqué desde mi angustia a Dios, y me ha respondido. Desde el vientre del abismo, clamé y has oído mi voz. Me arrojaste a la profundidad en el corazón de los mares, y la corriente me ha circundado, todas tus olas y tus ondas sobre mí han pasado. Pero yo había pensado. Fui expulsado de ante tu presencia, empero volveré a contemplar el atrio de tu santidad. Me habían rodeado las aguas hasta el alma, el abismo me había acercado, las algas se habían enredado en mi cabeza. Hasta las raíces de las montañas había descendido. La tierra, con sus cerrojos, me había encerrado para siempre, mas hiciste subir de la fosa, mi vida, Dios, Dios mío. Cuando se desvanecía en mí mi alma, a Dios yo recordé, y llegó hasta ti mi oración, hasta el atrio de tu santidad. Los que conservan cultos de vanidad, su bondad habrán de abandonar. Empero yo con clamor de gratitud te ofreceré sacrificios. Los votos que formulé, yo cumpliré las salvaciones de Dios. Dijo Dios al pez y vomitó a Jonás a la tierra firme. Y fue la palabra de Dios a Jonás, por segunda vez, diciendo. Levantate, ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona allí la proclama, lo que yo te hablo a ti. Se levantó Jonás y se encaminó hacia Nínive como la palabra de Dios. Y Nínive era una ciudad grande para Dios. Una marcha de tres días. Empezó Jonás a entrar en la ciudad una marcha de un día proclamó y dijo. Cuarenta días más y Nínive será trastocada. Mas creyeron los hombres de Nínive en Dios y declararon ayuno y se vistieron sacos, desde sus mayores hasta sus pequeños. Le había llegado la noticia al rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió con sacos, y se sentó sobre cenizas. E hizo pregonar y dijo en Nínive por decreto del rey y de sus dignatarios diciendo. Todos los hombres y las bestias, los vacunos y los ovinos, no habrán de probar nada ni habrán de apacentar y agua no habrán de beber. Y que se recubran con sacos los hombres y las bestias y que clamen a Dios con fuerza. Y que retornen cada hombre de su camino malo y de la injusticia que está en las palmas de sus manos. Quien sabe, retorne y se arrepienta Dios apacigüe su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones pues habían retornado de su camino malo. Se arrepintió Dios del mal que había dicho hacerles a ellos y no lo hizo. Y experimentó Jonás un malestar grande, y se enfureció. Y oró a Dios y dijo. Te ruego Dios ciertamente esta había sido mi palabra cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues yo sabía que tú eres Dios. Misericordioso y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la misericordia y que se arrepiente del mal. Y ahora Dios, toma mi alma de mí, pues mejor es mi muerte que mi vida. Y dijo Dios. ¿No es excesivo tu enojo? Salió Jonás de la ciudad y se asentó al este de la ciudad. Se hizo allí una cabaña y se albergó bajo ella, en la sombra, hasta ver qué ocurriría en la ciudad. Y dispuso Dios una planta de ricino que creció por sobre Jonás para proveer sombra sobre su cabeza, para liberarlo de su disgusto. Y se alegró Jonás por el ricino, con gran alegría. Dispuso Dios un gusano al rayar el alba del día siguiente que picó al ricino, que se secó. Y ocurrió que al salir el sol, dispuso Dios un viento solano violento. Pegó el sol sobre la cabeza de Jonás y se desvaneció, y pidió para sí morir, y dijo. Es mejor mi muerte que mi vida. Dijo Dios a Jonás. ¿No es excesivo tu enojo por el ricino? Dijo él. En demasía me he enojado, hasta querer morir. Dijo Dios. ¿Te te has compadecido por el ricino por el cual no has trabajado ni lo has hecho crecer, que en una noche surgió y en una noche feneció? Y yo no había de compadecerme por Nínive, la gran ciudad, que hay en ella más de doce miríadas de personas, y que cada una no distingue entre su derecha y su izquierda y animales muchos. Mikuea 7, 18, 7, 20. ¿Quién es Dios como tú? Perdona la iniquidad y omite la rebeldía, para el remanente de su heredad. No retiene para siempre su furor, pues desea la benevolencia, él. Él volverá, tendrá compasión de nosotros, hollará nuestras iniquidades, y habrá de arrojar a las profundidades del mar todos sus errores. Concederás la verdad a Jacob, la benevolencia a Abraham. Lo que prometiste a nuestros patriarcas desde días pretéritos. Bendito seas tú, eterno, Dios nuestro y Rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras de dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, eterno, que alegra a Sion en sus hijos. Alégranos, oh eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Los poetas sefarraditas de la época de oro en España, imaginando el esplendor del sumo sacerdote cuando hacía el servicio sagrado de Yom Kippur en el templo, hicieron su descripción con lindos versos, los cuales fueron introducidos en la liturgia de este día. Ibn Gavirol escribe, Bienaventurados los ojos que vieron todas estas cosas. Bienaventurados los ojos que vieron a los levitas y al pueblo atentos a la gloria divina resplandeciendo con viva luz, y al sumo sacerdote anunciando al pueblo que acudía a él. De todos vuestros pecados ante el eterno, estaréis limpios. Bienaventurados los ojos que vieron los muros del santuario amado, la gloria divina irradiando con luminosa claridad. Y al sumo sacerdote distribuyendo la palabra santa como el rocío benéfico, rodeado de los sacerdotes y del pueblo semejantes a las plantas de olivo, acompañándolo con la exaltación con que se acompaña a un rey. Estas palabras no determinan quién es el que hará la expiación. Muchos comentaristas dicen que no puede ser que sea el sumo sacerdote. El rabí Akiva afirma que esto se refiere a Dios. Feliz eres tú, Israel dice que eres purificado ante tu padre que está en los cielos. Estas palabras son extraordinarias en muchos aspectos. Proclaman el acceso directo a Dios y repudian cualquier idea de un mediador. El Talmud interpreta las palabras ante el eterno como si se dijera contra el eterno. Con esto nos quiere decir que el día de Kipur anula las faltas que comete el hombre contra Dios, y no las cometidas contra sus semejantes. Estas sólo pueden ser perdonadas después de haber reparado el perjuicio que se causó y pedido disculpas por las ofensas. Si ofendéis a vuestro compañero, implorad su perdón. Si os rechaza, pídanle hasta tres veces que os perdone. Y si aún así se rehúsa a perdonar, vosotros ya cumplisteis con vuestro deber Yoma 87. El hombre que no perdona cuando se le piden disculpas hasta por tres veces, es considerado cruel Midrash. El término Karet que traducimos por segregación, tiene varias acepciones según los casos, y todas ellas fueron clasificadas en el Talmud, tratado Kiritot. A veces significa pena de muerte por parte de Dios, muerte prematura, muerte de su progenitura, muerte sin tener hijos, pérdida completa del alma, o sea que no tiene parte en el más allá. La ciencia y la virtud no son privilegio de nadie, sea este pequeño, o grande, rico o pobre, israelita o no, puesto que el versículo dice, el hombre vivirá por ellos. El hombre significa aquí cualquier persona, no importa su raza, credo o color. El pagano virtuoso e instruido tiene tanto mérito como el Kohengadol, sumo sacerdote. Un sabio, a un mancer, bastardo, debe ser más considerado que un Kohengadol ignorante Bamid. R6. En el libro de Salmos, 118, 20, está escrito, esta es la puerta del Eterno, por ella entrarán los justos. No se dice, los sacerdotes, los levitas o los israelitas entrarán, sino los justos, sin distinción de raza o credo. Escrito y recopilado por, Rabino Yaacov Aser Sinclair de la organización Orso Mayach de Israel y Monsei. Editado por el maestro y periodista Eliyahu Bayoná, director de la organización Shalom Averdín de Monsei, New York. E-mail 2. Eliyahu Bayoná arroba mail punto com. Correos. Eliyahu Bayoná arroba mail punto com. Copyrights copyright Shalom Averdín Morg, Monsei 10900.